Por tanto Leo Messi que lo vuelva a hacer, gesto inolvidable junto a su compañero Ángel Di María. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain y sin más dirección. Vamos con la primera noticia. Vamos a hablar de un tremendo gesto de Leo Messi y de Ángel Di María. Tommy Santafecino y Tatengue de corazón, pero principalmente es el protagonista de una emocionante historia que involucra nada más y nada menos que a Leo Messi y a Ángel Di María. Viajó con su mamá Fernanda a Francia y, como futbolero de ley, hizo lo imposible por conocer a dos de las máximas figuras de la selección argentina que hoy brillan en el Paris Saint Germain. En diálogo con Aire desde Cataluña, ambos contaron todo lo que hicieron por una experiencia y dos regalos que van a atesorar de por vida. Gracias a la investigación de una de mis sobrinas, teníamos la cercanía de la dirección de Leo Messi. Arrancó contando Fernanda en una charla en el programa Pasan Cosas. Ese dato que compartieron con Jair y Sabrina, dos argentinos que conocieron el día anterior camino a ver un partido del Paris Saint Germain, le permitió llegar hasta la casa del 10. Los cuatro, Tommy, Fernanda, Jair y Sabrina, montaron guardia en la puerta de la casa de Messi ante la mirada atónita del personal de seguridad y de los propios vecinos, que no podían creer que hubieran descubierto la dirección exacta del astro, conocido por cuidar celosamente su intimidad. Colgaron banderas frente a la casa y esperaron mucho tiempo en el que hasta revisaron las bolsas de basura. Es la basura de Messi. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Momentos después llegaría la primera sorpresa de la jornada. La mismísima Antonella Rocuso salió a hablar con ellos para hacerles saber que Leo estaba de viaje y no volvería hasta dentro de unos días. Pero un vecino que pasaba por la vereda les preguntó qué estaban haciendo y les comentó que por el barrio, a pocas cuadras, a donde estaban, también vive Ángel de María. Rápidos de reflejo, buscaron la dirección en Google Maps y emprendieron camino a conocerlo. La segunda sorpresa del día se la llevaron cuando apenas llegaron. El jugador salió a recibirlos. Estábamos dispuestos a hacer una guardia de horas y los chicos no alcanzaron a tocar el timbre que Di María les abrió la puerta, contó Fernanda. Fideo abrió la puerta de su casa y le dio una cálida bienvenida a todo el grupo. Fue impresionante verlo. Sigo sin creerlo. Aparte me regaló la camiseta firmada. Le dije gracias a vos ganamos la final. Contó emocionado Tommy que se estrechó en un fuerte abrazo con uno de sus ídolos más grandes. Se sacó fotos. Hay videos y todo tipo de registro para la posteridad. Eso no es todo. A los pocos días Tommy recibió otro regalo. Lionel Messi se enteró de su visita y, para remediar la ausencia, le grabó un video especial enviándole saludos. Tommy, Jair, Fer, les mando un abrazo grande. Sé que estuvieron por acá y no nos pudimos ver, pero será la próxima, dice el capitán argentino en las imágenes. Habrá una próxima. Hasta no llegar a toda la selección no vamos a parar, asegura Fernanda. Esta historia no termina acá. Son apenas unos puntos suspensivos para esta familia que planea seguir persiguiendo sus sueños. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé y es que el Real Madrid se ha pronunciado respecto a su posible fichaje. Los días pasan y el Culebrón Mbappé sigue sumando capítulos. Así parece que será hasta que acabe el curso porque el francés no piensa pronunciarse hasta que acabe la temporada. En el Madrid, según el experto de mercado Fabricio Romano, crece el optimismo en cuanto a su fichaje. Pese al silencio de Mbappé, los merengues están más confiados que nunca. Apunta esta fuente que los últimos contactos entre el Madrid y Mbappé han dejado buenas sensaciones a la entidad presidida por Florentino Pérez. Son optimistas en el Bernabéu en cuanto al desembarco del atacante el próximo verano. Mbappé, subraya Fabricio Romano, todavía está pensando qué hacer. En la mesa tendría una propuesta de renovación del Paris Saint-Germain. El club galo espera arruinarle los planes al Madrid con una suculenta oferta. Cada vez son más los que colocan directamente a Mbappé en Madrid. Mundo Deportivo, por ejemplo, publicó este jueves que el club blanco ya estampa camisetas con el nombre del de Bondi. Prepara 20.000 elásticas para ponerlas a la venta el mismo día que se anuncie su fichaje. En cualquier caso, parece que habrá que esperar para conocer el desenlace de esta historia. Mbappé no tiene prisa y hará esperar tanto al Paris Saint-Germain como al Madrid. Por tanto, optimismo en el Real Madrid. Vamos a ver qué es lo que ha dicho Mauricio Pochettino en las últimas horas. Pochettino cree que el Paris Saint-Germain estuvo más cerca de eliminar al Real Madrid que el Chelsea y el Manchester City. El mismo lo dijo en su comparecencia de prensa previa al encuentro de la Ligue 1 frente al Montpellier. También explicó la eliminación de los suyos en la Copa de Francia, que entiende que se debe, en parte, a las muchas bajas que tuvo que afrontar. Estuvimos más cerca de eliminar al Madrid que el Chelsea y el City. Desgraciadamente, tuvimos malos momentos que nos imposibilitaron seguir en la competición. Lo de la Copa fue por penaltis en un partido en el que, pese a ser superiores, contamos con muchas bajas de futbolistas importantes que estaban con sus selecciones, afirmó. Su pupilo Mbappé podría anunciar si se quedará o si firmará con el Real Madrid en el acto de entrega de los premios a mejores jugadores de la temporada. Espero que no diga nada porque el resto estaremos en Qatar. En todo caso, cuando sea, espero que sea una comunicación positiva, dijo al respecto su entrenador. Preguntado por la gestión de la titularidad de Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma, no se mojó tanto como el italiano que dio por hecho que habría decisiones por parte de la directiva para el curso que viene. El club hará lo que crea conveniente, como el verano pasado. De momento sigo siendo el entrenador y también participaré de esa decisión, defendió el técnico. Y ya para acabar, vamos a hablar del futuro de una de las perlas del Paris Saint Germain, de Xavi Simons. Xavi Simons termina contrato con el Paris Saint Germain el próximo mes de junio. Pese a que el joven futbolista neerlandés todavía no ha renovado con el conjunto parisino, ha querido expresar su deseo de continuar en París tras cumplir su sueño de lograr llegar al primer equipo. Xavi Simons ha desaparecido de los planes de Pochettino en el tramo final de temporada. El ex del Barça diputó su último partido el pasado 20 de abril frente al Angers, cuando el técnico argentino apenas le dio 4 minutos y no es titular con el primer equipo desde el pasado 14 de febrero frente al State Reines. El neerlandés cuyo fichaje interesa al fútbol club Barcelona todavía no ha ampliado su vínculo con el Paris Saint Germain, que termina en junio de este mismo año. Sin embargo, en declaraciones para el medio oficial del club, ha mostrado su deseo de seguir en París. Me siento feliz en París, me siento como en casa. También es el trabajo que he estado haciendo durante los dos años que llevo aquí lo que da sus frutos. Mi objetivo era tener éxito jugando en el Paris Saint Germain con el primer equipo. Ahora se hace realidad y espero que continúe. Sobre su llegada al Paris Saint Germain, Simons ha explicado que estaba convencido de hacerlo y que su objetivo era triunfar y lo ha conseguido. Estoy muy orgulloso de jugar en el Paris Saint Germain. Es la recompensa a todo el trabajo que he hecho toda mi vida. Es mi trabajo, mis sacrificios y también seguir creyendo en mi sueño que es el fútbol. No importa lo que diga la gente. Cuando quiero algo, trabajo para lograrlo, añadía el joven futbolista. A sus 19 años también ha querido demostrar que tiene los pies en la tierra. El vestuario es enorme y estoy feliz, orgulloso y también veo hasta dónde tengo que llegar. Quiero aprender de ellos todos los días. Sueño con ser mejor cada día y quiero darlo todo. Quiero ganarlo todo. Ese es mi objetivo. Por tanto, esta es la última hora del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!